Albert Einstein Mi visión del mundo Curiosa es nuestra situación de hijos de la Tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado. Estamos para los demás. Ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad, pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula a una simpatía. Pienso mil veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar a la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros, pues no me parece que las diferencias de clase puedan justificarse. En última instancia reposan en la fuerza y creo que una vida exterior, modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma. No creo en absoluto la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas. La frase de Schopenhauer «Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiera». Me bastó desde la juventud. Me ha servido de consuelo, tanto al ver como al sufrir las durezas de la vida y ha sido para mí una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de irresponsabilidad y tantas veces puede volverse demasiado en serio, ni a mí mismo ni a los demás. Así pues, veo la vida con humor. No tiene sentido preocuparse por el sentido de la existencia propia o ajena desde un punto de vista objetivo. Es cierto que cada hombre tiene ideales que lo orientan. En cuanto a eso, nunca creí que la satisfacción o la felicidad fueran fines absolutos. Es un principio ético que suelo llamar el ideal de la piara. Los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde siempre son bondad, belleza y verdad. La vida me habría parecido vacía sin la sensación de participar de las opiniones de muchos, sin concentrarme en objetivos siempre inalcanzables tanto en el arte como en la investigación científica. Las banales metas de propiedad, éxito exterior y lujo me parecieron despreciables desde la juventud. Hay una contradicción entre mi pasión por la justicia social, por la consecución de un compromiso social y mi completa carencia de necesidad de compañía, de hombres o de comunicaciones humanas. Soy un auténtico solitario. Nunca pertenecí del todo al Estado, a la patria, al círculo de amigos ni aun a la familia más cercana. Siempre fui extraño a esos círculos. Es porque la necesidad de soledad ha ido creciendo con los años. El que haya un límite en la compenetración con el prójimo se descubre con la experiencia. Aceptarlo es perder parte de la inocencia, de la despreocupación. Pero en cambio otorga independencia frente a opiniones, costumbres y juicios ajenos y la capacidad de rechazar un equilibrio que se funde sobre bases tan inestables. Mi ideal político es la democracia. El individuo debe ser respetado en tanto persona. Nadie debería recibir un culto idolátrico. Siempre me ha parecido una ironía del destino el haber suscitado tanta admiración y respeto inmerecidos. Comprendo que surgen del afán por comprender el par de conceptos que encontré con mis escasas fuerzas al cabo de trabajos incesantes. Pero es un afán que muchos no podrán colmar. Sé, claro está, que para alcanzar cualquier objetivo hace falta alguien que piense y que disponga. Un responsable. Pero de todos modos hay que buscar la forma de no imponer a dirigentes. Deben ser elegidos. Los sistemas autocráticos y opresivos degeneraron muy pronto pues la violencia trae individuos de escasa moral y es ley de la vida el que a tiranos geniales sucedan verdaderos canallas. Por eso estuve siempre contra sistemas como los que hoy priman en Italia y Rusia. No debe atribuirse el descrédito de los sistemas democráticos vigentes en la Europa actual a algún fallo de los principios de la democracia sino a la poca estabilidad de sus gobiernos y a carácter impersonal de las elecciones. Me parece que la solución está en lo que hicieron los Estados Unidos un presidente elegido por tiempo suficientemente largo y dotado de los poderes necesarios para asumir toda la responsabilidad. Valoro en cambio en nuestra concepción del funcionamiento de un Estado la creciente protección del individuo en caso de enfermedad o necesidad materiales. Para hablar con propiedad el Estado no puede ser lo más importante. Lo es el individuo creador sensible la personalidad. Solo de él sale la creación de lo noble de lo sublime. Lo masivo permanece indiferente al pensamiento y al sentir. Con esto paso a hablar del peor engendro que haya salido del espíritu de las masas el ejército al que odio que alguien sea capaz de desfilar muy campante al son de una marcha basta para que merezca todo mi desprecio pues ha recibido cerebro por error le basta con la médula espinal habría que hacer desaparecer lo antes posible a esa mancha de la civilización como detesto las hazañas de sus mandos los actos de violencia sin sentido y el dichoso patriotismo que cínicas que despreciables me parecen las guerras antes dejarme cortar en pedazos que tomar parte de una acción tan vil a pesar de lo cual tengo tan buena opinión de la humanidad que creo que este fantasma se hubiera desvanecido hace mucho tiempo si no fuera por la corrupción sistemática a que he sometido el recto sentido de los pueblos a través de la escuela y de la prensa por obra de personas y de instituciones interesadas económica y políticamente en la guerra el misterio es más hermoso que nos es dado sentir es la sensación fundamental la cuna del arte y de la ciencia verdaderos quien no lo conoce quien no puede asombrarse y maravillarse está muerto sus ojos se han extinguido esta experiencia de lo misterioso aunque mezclada de temor ha generado también la religión pero la verdadera religiosidad es saber de esa existencia impenetrable para nosotros saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más resplandeciente solo asequibles en su forma más elemental para el intelecto en ese sentido y solo en ese pertenezco a los hombres profundamente religiosos un dios que recompense y castigue a seres criados por el mismo que en otras palabras tenga una voluntad semejante a la nuestra me resulta imposible de imaginar tampoco quiero ni puedo pensar que el individuo sobreviva a su muerte corporal que las almas débiles alimentan esos pensamientos por miedo o por un ridículo egoísmo a mí me basta con el misterio de la eternidad de la vida con el presentimiento y la conciencia de la construcción prodigiosa de lo existente con la honesta aspiración de comprender hasta la mínima parte de razón que podamos discernir en la obra de la naturaleza